La filosofía no es solamente la madre de alguna forma de todas las disciplinas, sino que tiene una función social y una función humanística importantísima. Aquí lo que yo diría son al menos dos cuestiones. Desde el punto de vista de mi disciplina, la lógica tiene que ver con el razonamiento, más en particular con cómo argumentamos. Tenemos enseñar a argumentar y apreciar que el modo de comunicación y el modo de resolución de conflictos debe ser a través del lenguaje y a través de la argumentación y no solamente a través de otras formas, digamos, violentas. Por otro lado, hay discusiones, no solamente discusiones actuales, pero discusiones importantísimas en donde la filosofía es esencial. Por ejemplo, en discusiones que tienen que ver con el aborto, discusiones que tienen que ver con la eutanasia. Un tema central es definir qué queremos decir con el concepto de persona, qué queremos decir con el concepto de vida, con el concepto de muerte. Y por esa razón, aunque hay también otras, es muy importante hacer divulgación de lo que hacemos en filosofía y para qué podemos, permítanme utilizar esta palabra, para qué podemos servir a la sociedad, los filósofos y las filósofas. Creo que eso es muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.